¡Hola a todos! Hola a todos y bienvenidos a mimododevida.com. Mi nombre es Margot Tomé y no digo bienvenidos al podcast de mimododevida.com porque hoy estoy grabando un vídeo. Lo que haré es después extraer el audio para poder subir un podcast también, pero esta vez quise hacer un vídeo porque es viernes y se hace hasta la primavera ya, se hace un buen tiempo y aunque pierdo mucho más tiempo haciendo vídeos, bueno, os dije voy a probar un vídeo y os cuento lo que me pasó. No tenía ganas de hablar de dieta cetogénica ya que llevo ya casi dos semanas, me faltan dos días todas las dos semanas y estoy muy partita ya de la dieta cetogénica que no habrá gente que le funciona muy bien y además hay enfermedades para las que va muy bien, como la refinerza por ejemplo. Pero para mí es un poco monótona y ya os conté ayer que no me gusta tanto comer grasa como para estar comiendo así. ¿Qué es mi modo de vida? Mi modo de vida es un programa en el que os cuento las cosas que a mí me funcionan para adelgazar, para vivir de forma activa, para mantenerme en forma y para hacer ejercicio y comer comida real. Hacer ejercicio, lo importante de hacer ejercicio es hacer un ejercicio que te guste. En mi caso hago muchos ejercicios porque me gusta variar, entonces pues hago por ejemplo marcha nórdica, hago paseos, hago gimnasia artística, voy a zumba, voy a body, me encanta el g-balance, el body balance, en fin, que me gusta hacer ejercicio. No me gustan por ejemplo los deportes de equipo, me gustan más los deportes individuales porque estoy pasando una etapa de mi vida en que tengo los horarios como muy limitados porque no dependo solo de mí, tengo tres hijos, entonces tengo que buscar el momento que a mí me viene bien para hacer ejercicio. Si haces un deporte de equipo o si juegas al pádel con unos amigos, siempre tienes que estar pendiente de si la otra gente puede esa hora o no puede esa hora, tienes que quedar anticipadamente y es un tema que yo ahora mismo no me puedo permitir. Entonces yo os recomiendo que hagáis ejercicio pero que no lo toméis como ejercicio, que lo hagáis como una manera de divertiros. Buscad e investigad qué deportes os gustan y según eso pues vais probando, incluso podéis quedar con gente. Yo a veces quedo con gente pues para hacer caminatas o para, bueno en el gimnasio por ejemplo me encuentro siempre con gente. No quedo con ella pero me gusta mucho también socializar y llegar antes de la clase pues hablar con la gente y después de la clase. Ya os digo que ya me gustaría tener más tiempo para quedarme socializando pero bueno ahora mismo es la etapa que me ha tocado vivir. Y en cuanto a la comida real que me gusta mucho hablar porque yo creo que hoy en día el problema es que la gente sigue sin saber cómo se come bien. En cuanto a la comida a mí lo que me gusta es comer comida real y lo que me gusta es informaros de las pautas básicas para comer bien. Todo este vídeo surge a raíz de una conversación que he tenido esta mañana con una persona muy cercana a mí que me ha escuchado desde hace siete años que lo importante es comer comida real para vivir de forma saludable y de repente hoy hablando con ella por teléfono me empieza a decir que fue una charla de un cardiólogo que contaba unas cosas curiosísimas. Que lo malo de toda la alimentación hoy en día es el azúcar. Yo me quedé sorprendidísima porque es un tema que vengo repitiendo continuamente todos los días a mi familia. Os diré que esta persona era mi hermana. Y yo le digo ya el azúcar eso es lo que te estoy contando yo siempre que no tomes azúcar que es malo. Ya ya pero también decía este cardiólogo que a lo mejor no es bueno tampoco tomar por ejemplo una coca cola cero y yo claro no es bueno tomar una coca cola cero porque la coca cola cero tiene un edulcorante y el edulcorante hace lo mismo que el azúcar te hace que desprendas insulina que al final es lo que te provoca tener más hambre con lo cual todo lo de azúcar que metas en la boca no es saludable y con esto me refiero a la dextrosa a la maltosa a la sacarosa a la stevia que dicen que es tan buena a la miel todo 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 lo que sea de azúcar el azúcar de coco no sé hay que leer las etiquetas hay que mirar muy bien y os voy a decir cómo tenéis que mirar las etiquetas para saber si tienen azúcar o no por un lado podéis descubrir el azúcar en los ingredientes ya os digo que si termina en famosa posiblemente sea un azúcar destroza por ejemplo los fiambres suelen tener destroza son potenciadores de sabor y también conservantes entonces muchos alimentos que están envasados tienen este tipo de azúcar los productos que están al natural sin envasar es comida real y estos sí que no llevan azúcar añadido por ejemplo las verduras y las frutas si tienen azúcar sobre todo las frutas tienen azúcar en forma de fructosa y no es que sea especialmente buena pero si tienes que tomar azúcar la mejor manera que tienes de tomar azúcar es con fruta porque la fruta va acompañada de fibra y la fibra es como el antídoto del azúcar como te iba a decir cómo tienes que leer las etiquetas para identificar si tienen azúcar añadido lo primero que tienes que hacer es leer los ingredientes si dentro de los ingredientes no identificas nada que sea azúcar pásate a la composición nutricional los macronutrientes son las proteínas los hidratos de carbono y las grasas vale si tiene muchos hidratos de carbono o tiene será que el producto tiene mucha fibra o que tiene mucho azúcar y tiene añadidos azúcares añadidos entonces hay productos que por naturaleza tienen hidratos de carbono como puede ser pues el plátano la fruta en general las legumbres tienen hidratos de carbono y pero si un producto que tú conoces que está en la naturaleza y es un carne o pescado o algo así y tiene hidratos de carbono es que le han añadido algo por ejemplo tú te vas a comprar vamos a ver un ejemplo tú te vas a comprar lomo adobado y ves en la composición que tiene hidratos de carbono 33 gramos por 100 gramos de producto esto quiere decir que es el lomo adobado le han echado un potenciador del sabor en forma de hidratos de carbono con lo cual si compras ese lomo en la carnicería no tendrías hidratos de carbono porque la naturaleza la carne es carne si después la envasan para conservarla ya le ponen hidratos de carbono con esto quiero deciros que me sorprende muchísimo que una persona a la que le he repetido mil veces cómo es comer de forma saludable se fíe sólo de un médico que se lo está diciendo ahora después de que yo llevo siete años diciéndoslo y me da realmente bueno así que una de las normas más recomendables para hacer vida saludable es comer comida real es decir lo que encuentras en la frutería en las verduras en la carne en el pescado y huevos si no compras envasados no vas a tener problema y si compras envasados y tienes alguna duda en cuanto a la composición o leer la etiqueta no tengas problema en contactar conmigo en mi modo de vida puntocom y te ayudaré a aprender a leer las etiquetas porque es muy importante a veces pensamos que estamos comiendo comida saludable y a lo mejor te estás comprando una leche de soja o una leche de avena que tiene más azúcar que si te tomas 20 plátanos seguidos eso es una cosa y la otra cosa es la de hacer ejercicio que tengáis siempre en mente hacer ejercicio pues por ejemplo que si tienes que ir a cualquier sitio y son 20 minutos en ese momento tienes tiempo vete andando no cojas un autobús por coger un autobús yo a veces a los niños lo digo para que vas a coger un autobús hasta cuatro caminos por ejemplo te recojo yo en cuatro caminos pero vete andando y das un paseo no sé que hay que pensar en la intención de hacer ejercicio después ya va saliendo que si un día tus amigos te invitan a una ruta pues da un poco de pereza pero a lo mejor pues apúntate a lo mejor lo pasas bien y otro punto de los que también me hacía mucha gracia cuando hablaba con mi hermana es que este cardiólogo bueno él ya decía que muchos de sus colegas le podían criticar porque estaba recomendando pues bueno no tomar azúcar pero es que además estaba recomendando comer grasa como es normal porque la grasa ya sabéis que no engorda y que además es saludable eso es lo que yo llevo repitiendo siete años pero pero a mi hermana también le sorprendió bastante cuando este cardiólogo le decía que se podían comer del bistela parte blanca donde está la grasilla y que comiesen aguagates que eran sanísimos todo esto es es verdad y poca gente no es que lo sepa con poca gente que lo sabe mucha gente lo que pasa que todavía sigue habiendo una gran parte de la población que no sabe que la grasa es saludable que hay que comer grasa porque para nuestro cerebro es necesaria y además que no hay que tomar azúcar en ninguna de sus presentaciones si tienes que tomar azúcar toma fruta que sea la mejor de las peores opciones y ya nos doy más la lata con estas cosas porque yo creo que es una algo que hay que ir asimilando poco a poco entiendo que yo que no soy una profesional de la salud lo que diga no me vais a creer y vais a pensar que estoy un poco chalada si os digo a lo mejor y nunca los he escuchado que la grasa es buena pero yo te invito a que veas un montón de vídeos en youtube que te cuentan personas que están que tienen formación sanitaria y te cuentan que la grasa es buena te cuentan porque y te cuentan lo que es comer comida real y cómo influye la insulina en nuestra en nuestra salud este cardiólogo contaba mi hermana que decía que si la gente comiese de forma saludable sin azúcar se evitaría muchísimas medicinas y yo os digo lo mismo pero yo no soy cardiólogo entonces buscad información por internet de gente con la que confiéis porque tiene un título como lavado y veréis como vuestra vida con la salud mejora porque lo que dice que con arreglar en la práctica eso ya es una cosa más psicológica de coger hábitos de adelantarse y eso es lo que os quiero ayudarte a mentalizaros a ver cómo podéis hacer para llevar una vida saludable bueno, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por escucharme, os espero en el próximo capítulo de mi modo de vida saludable.com os recuerdo que estoy acabando la dieta cetogénica y que os contaré en los últimos capítulos como así gracias por ver el video